de la ciudad 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 de la También muy tocada por todas las expresiones de la gente, de los caicedeños que dicen esto ha sido otro día histórico para ellos. Hace 20 años histórico también, muy triste con un final de tragedia. Nos han contado muchas historias de cómo ese día todos ellos tuvieron que regresarse o incluso algunos desde el Puente del Vaho se devolvieron a los lugares desde donde partieron. Pero hoy este recorrido finalmente tuvo el destino planeado que es el municipio de Caicedo. Se lució Caicedo sin duda alguna, extraordinario recibimiento, las calles abarrotadas, banderas, globos y su alcalde está aquí para contarnos qué significa para Caicedo por fin terminar lo que hace 20 años se truncó y no fue posible terminar. Significa alegría, significa respaldo de la comunidad caicedeña a la filosofía de la no violencia. Definitivamente tenemos un balance muy positivo. Después de 20 años hoy la marcha sí llegó. Llegó muy acompañada con una energía muy bonita. El gobernador me decía en la marcha estoy tranquilo, se siente respaldo de la gente, se siente el mensaje. Y aquí en este parque nos reunimos momentos muy emotivos, momentos en torno al café, en torno a los marchantes, en torno a la fe, al mensaje de no violencia, a los 20 años. Es un balance súper positivo y nos quedamos con la satisfacción del deber cumplido y muy visitados. Las cuentas son alrededor entre 550 y 600 personas. Sí, de comitiva, pero el parque y el pueblo tal vez tenía más de 5 mil personas. No tanto 5 mil, pero definitivamente hubo una presencia de nuestras comunidades rurales, alcaldes, nos acompañaron, diputados, el gremio cafetero. Pero definitivamente, como ese día, como hace 20 años decíamos que la gente no iba a caber en nuestro municipio, hoy estuvo abarrotado de personas, respaldando el mensaje de no violencia, saludando al gobernador, saludando a la familia Echeverry. Además, la familia Echeverry. ¿Vino el hijo del doctor Gilberto? Vino el hijo Jorge que conocíamos, él nos dice, me dicen Pirri y así me conocen. Entonces, también esa familia, Daniel, Adelaida, estuvo el exgobernador Eugenio, mejor dicho, súper acompañados, muy emotivo el evento de hoy y nos quedamos con muchas tareas para el año que viene. Alcalde Miguel, Pablo, Andrea, le quiero contar algo. Hoy el día hicimos un recorrido, ayer salimos desde el municipio, ayer salimos del municipio vecino y llegamos a Santa Fe de Antioquia. Y hoy salimos de Santa Fe de la mañana y hubo misa, hubo recibimiento, hubo aplausos y hubo una extraordinaria, pero sensacional y emotiva bienvenida a los marchantes. Esto fue lo que pasó el día de hoy. Esta vez, el VAO tenía otro significado, ratificar que el camino de la no violencia continúa. Por eso, cada paso que se daba, los acercaba a la meta. Al llegar, la alegría se hizo evidente, sobre todo con el recibimiento de los niños. Quienes con sus almas desarmadas, ratificaron que Caicedo es epicentro de la vida. Con ese martirio, con ese sacrificio, Guillermo y Gilberto sembraron esa semilla de la no violencia. Semilla que, como vemos, quedó bien plantada en Caicedo. Hace dos décadas, la incertidumbre se apoderó de los marchantes y del pueblo antioqueño. Este jueves, se ha escrito otra historia. La marcha es un símbolo de no violencia. La marcha es un símbolo de participación ciudadana. La marcha es un símbolo de vida. Pero la marcha es un inmenso símbolo de equidad. Caicedo seguirá siendo el epicentro de la no violencia. El año entrante, se tiene previsto un gran congreso, con participación de invitados nacionales e internacionales. Me tienen que dar la orden porque no tengo retorno. Aquí estamos, Andrea. Andrea, volvemos siete de la noche, ocho minutos, desde el parque principal del municipio de Caicedo. Aquí estamos, Andrea. Y la información que tenemos es lo que pasará esta noche, porque la conmemoración termina también con una celebración. Celebración por la vida, donde participarán artistas del municipio de Caicedo. La Escuela de Música La Merced Danzas del municipio. También estará el grupo de danzas ritmos de mi tierra. Ellos son del municipio de Urrao. Estará también Darío Urrego, un rap, Rodrigo Parada, de Colombia No Violenta, cantante Espeletia y el grupo musical del municipio de Urrao. Alcalde, preparados entonces todavía para terminar este día tan significativo para el municipio. Así es, en Caicedo las actividades continúan. Tenemos una velada nocturna aquí en nuestro parque, aquí atrás, nos estamos preparando para disfrutar del arte, de la música, la danza. Nosotros a los municipios vecinos siempre los llamamos municipios hermanos. Hoy tenemos una integración con el municipio hermano de Urrao, además de todo lo que significa la no violencia para los dos municipios. Entonces, vamos a estar aquí disfrutando participación de niños, de jóvenes y definitivamente las actividades aquí en Caicedo con motivo de los 20 años continúan y esta vez del arte y la cultura. Amigos celientes, Felipe, ustedes en estudio, somos absolutamente unas personas que la vida nos dio hoy un placer enorme de estar en esta marcha. La sensación desde el más pequeño hasta el más viejo en este municipio habla de que sí hay un camino y ese camino es la no violencia. Un mensaje, un ADN que la gente de este municipio lleva en su sangre. Pero ¿cómo hacer ese legado? Para terminar, contemos a los celientes que nos ven a esta hora por Teleantioquia para que desde el más niño hasta el más viejo hablen que sí hay un camino y sientan que ese camino es la no violencia. Definitivamente hay que contarle la historia a los niños que en ese entonces no habían nacido. En Caicedo se dicta la Cátedra de la Paz. El gobernador nos ha puesto una tarea, él nos ha dicho, hay que enseñarle a las generaciones que están creciendo qué fue lo que pasó, quién fue Guillermo, quién fue Gilberto, quién fue Gandhi, quién fue Mandela. Y hay que llevar eso a las instituciones educativas, después hay que llevarlo a las familias, después al trabajo, después a nuestro diario vivir. Definitivamente tenemos una responsabilidad grande con la historia, con la memoria y así lo vamos a hacer. Nos vamos a sentir orgullosos y vamos a empezar desde los más pequeños a cultivar la filosofía de la no violencia. Muy bien, nosotros nos despedimos mañana tempranito, ¿no? Mañana muy temprano nos vamos a estar acompañando en consejo de redacción desde aquí, desde el municipio de Caicedo para hacer un balance de toda esa marcha. Van a estar algunos de los protagonistas, estas personas que hace 20 años estuvieron presentes, pero también hoy están y están aquí, son del municipio de Caicedo y tienen viva toda la filosofía de la no violencia. Bueno, síganos ustedes en el estudio, Pilar, porque alcalde, sí hay un camino. Sí hay un camino, el camino que hay es la no violencia. Yo quiero desde aquí, desde el municipio de Caicedo, mandar un agradecimiento especial a Teleantioquia. Definitivamente los caicedeños nos sentimos muy contentos desde el 17, viendo nuestros marchantes pasando por todos los municipios, queremos agradecerle a las comunidades de San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, a sus alcaldes. Y reitero mi gratitud para usted, Juan, Andrea, Paula, el consejo de redacción, por supuesto para Felipe, para todo el equipo, para toda esta gente. Los camarógrafos, el equipo técnico, el gerente, que desde esa primera vez que le invitamos de una nos dijo, cuenten conmigo, con la directora de contenidos, Adelaida, miles bendiciones, siempre bienvenidos por Caicedo, Dios le pague a Teleantioquia. Y nosotros, Juan, con la gente de aquí, Juan, usted sabe cómo hemos estado, cómo hemos sido recibidos, así es que para los caicedeños, gracias. Pero señoras y señores amables deliente, sí hay un camino, la no violencia, sigan ustedes en estudio, porque esto es Caicedo, tierra de paz.